Sí, ya está en comunicación, nos está escuchando Liliana Mazure, ella es cineasta, política argentina y diputada nacional, tiene mandato vencido por el Frente para la Victoria, fue titular del Inca también. Liliana Mazure, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están? Sí, los estoy escuchando, estoy escuchando a Teresa Parodi, qué maravilla, qué maravilla, además para este programa con este título tan hermoso del amor es más fuerte, ¿no? Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, y sabés que nosotros hacemos un copete de nuestro programa porque decimos no todo se compra y no todo se vende, hay otro camino, frase que se hizo popular en este último tiempo por la película de Tango Feroz, pero que viene, tiene otra historia además, ¿verdad? Sí. De Cacho en Paralcadri, entonces no todo se compra y no todo se vende, y en esta época es casi como revolucionario decir no todo se compra y no todo se vende. Ay, sí, totalmente, que nos quiere llevar a ese país que no podemos ni imaginar cómo podríamos vivir en ese país sin amor y donde todo se compra que se compra y no todo 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 se compra. Sí, sí. Y yo creo que el pueblo, bueno, el 22 de octubre dio como una muestra de gran madurez política, ¿no? que no está ganado y que hay que seguir buscando ese voto que confirme la presidencia de Sergio Maza. Sí, totalmente. Ahí estamos, venimos nosotros mil y tanto por ese tema. Sí, total, completamente, porque en un país sin amor es imposible de vivir, así que ahí vamos, estamos militando este tema y espero, yo soy optimista, pero no hay que descuidarse, porque las matemáticas no nos ayudan en este campo, así que nos tiene que ayudar los votos rompiendo esa barrera de los números, ¿no? Sí, y apelando precisamente a lo sensible, si ellos apelan al odio y al miedo, nosotros tenemos que apelar a otras cosas. ¿Sabés qué, Maríe Bonabota, nuestra compañera columnista, perdón, la locución, se está anotando para hacer una pregunta, Maríe? Sí, bueno, aquí estoy para responderles lo que quieran. Ay, gracias, ahí está Liliana Mazzur, está en comunicación. Sí, no, quería consultarte porque esta semana, ayer creo, se conoció que en el festival de Mar del Plata, el 38º, se pronunciaron a favor de la candidatura de Sergio Maza. Bueno, quería preguntarte sobre eso, cómo es esto de la comunidad de actores, de actoras, que se pronuncia políticamente, partidariamente, si se quiere, no sé, pero digamos, en realidad es por una propuesta democrática, ¿no? Decimos, está en juego la misma república, nuestro sistema democrático, frente a esta otra opción. No sé si nos querés contar sobre eso. Sí, sí, se pronunciaron fuertemente, fue muy organizado, hubo una cantidad de gente que hizo la patriada de, se fueron en micro, creo que eran dos o tres micros, así era la mañana, y llegaron, el jueves, fue el jueves, ¿no? Sí, fue el jueves. El jueves a la mañana llegaron a la apertura del festival para acompañar a Sergio Maza y para que quede claro que el sector apoya su candidatura y no la propuesta antidemocrática. Y después, una vez terminado el acto de apertura, se volvieron esa misma noche a Buenos Aires. Así que fue una maratón que hicieron para ir a apoyar la propuesta de Sergio Maza y Sergio Maza presidente, porque estamos en un serio riesgo. O sea, en serio riesgo la democracia y cómo no va a estar en riesgo la libertad de expresión y la posibilidad de producir y de contar y de hablar y de producir contenidos que tengan que ver con nuestra identidad, ¿no? Entonces, se han puesto firmes, el sector se ha puesto firmes, y ahí sí estuvieron, en apoyo de Sergio Maza. Y Sergio Maza habló, y justamente habló de este tema, ¿no? Que nunca el odio puede ganarle al amor. Así que, bueno, y de su apoyo a la cultura y a la producción. Así que, bueno, creo que fue una noche importante, esta apertura del Festival de Cinema de Mar del Plata. Liliana, Graciela Sassano también te quiere hacer una pregunta, y yo hago de... Paso la posta, digamos. Paso la posta a Graciela Sassano. Bueno, gracias Marce. ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes. Buenas tardes. Liliana, estamos hablando de lo que se necesita comentar, decir, no dejar de recordar de nuestra historia, del amor de los compañeros, del amor de los militantes, de todos aquellos que han logrado muchas cosas, entregando su vida, hubo una época en que el Inca tenía un programa, supongo, no sé, era cine para todos. Era buenísimo, porque todos teníamos la posibilidad de llegar a un montón de películas. En ese momento había mucho fervor, y bueno, y todos participábamos de muchas cosas. Mi pregunta es, ¿por qué se reniega tanto de toda esa actividad en el Inca? ¿Por qué se lo ataca constantemente? Yo recuerdo incluso de un director muy popular que todo el tiempo estaba renegando de las cosas que se hacían en el Inca, y siempre encuentran algún momentito para decir algo. Por ejemplo, ¿cómo se financia? ¿Qué pasa con esa institución? ¿Vos nos podés comentar algo? Sí, sí, claro. Mira, es muy sencillo. Hay varios factores. La industria audiovisual es una industria muy compleja, en ella participan enorme cantidad de sectores, y es una industria que, como lo descubrieron las plataformas y lo llevaron adelante, puede generar mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces, ahí hay en juego varios factores. Uno de los factores, bueno, podemos empezar por el dinero, que es el último que mencioné recién, el Inca no recauda el dinero directamente, el Inca, como ninguna institución del Estado. La administración pública también es un engranaje complejo. El Inca recauda a través de la AFIP, que le envía el 50% del IVA que pagan las salas y todos los exhibidores, y después, y transfiere ese 50% de IVA todos los meses al Inca. Y el otro ingreso del Inca, que es mayor que el de las salas, la realidad que tenemos hoy en día con las tecnologías y las transmisiones online y por plataformas, el otro gran porcentaje de la recaudación del Inca proviene del ACOM. El Inca, que es el Ente de Comunicación Nacional, el Ente Nacional de Comunicaciones, que antes fue AFSCA, en la etapa de Cristina y cuando se trabajó para la Ley de Medios, después Macri unificó todo, toda la parte digital, junto con el audiovisual y con toda la recaudación del ACOM, que recauda de los canales de televisión y de los abonos a los cables. O sea, cada mes que vos pagás el cable, cada mes, a cualquiera de los cables, el 0,5% de lo que se recauda va a ENACOM. Y ENACOM, a su vez, por una ley que fue muy cuestionada durante el 2022, y que por suerte logramos, a principios del 2023, y que por suerte logramos revertirla, una ley de Macri, logramos recuperar esa recaudación y ese fondo, el INCA recibe el 25%, el Instituto de Teatro recibe el 10%, el Instituto de la Música el 2%. Esto es una caja enorme, es mucho dinero. Y es eso lo que está en juego, lo que está en disputa. Y el otro tema es, al no recibir ese dinero, bueno, el INCA se va desfinanciando poco a poco. Ese dinero en disputa tiene que volver a lo que las leyes han dictaminado y que es lo que tiene que suceder, que es determinado porcentaje, para cada uno de los institutos de producción cultural. Creo que ese es el gran tema y esa es la verdad de esta historia. No conciben que ese dinero vaya a realizadores de Tucumán, a realizadores de Jujuy, a realizadores de Río Gallegos, a realizadores de Tierra del Fuego. No lo conciben, no lo conciben. Ustedes saben que el nivel de mezquindad de las grandes empresas monopólicas es brutal. De hecho, las plataformas no están aportando todavía parte del IVA que deberían de aportar. Sí están aportando a las sociedades de gestión de derechos de autor con mucha pelea, con mucha pelea por parte de las sociedades de derechos de autor. Y sé que haya habido políticas públicas para que esto se revierta. La única forma de revertir esto son las políticas públicas. Y la única forma de revertir esto es la integración regional. Y no quieren que nada de esto suceda. Porque Europa ha reglamentado todo esto y lo ha reglamentado porque tienen las bases del acuerdo de la Comunidad Económica, de la Unión Europea. Nosotros, si no tenemos integración regional, tampoco vamos a poder reglamentarlo nunca. Y esta es la razón política, económica, por la cual se va tanto en contra el INCAN. Y, Diana, yo decía hoy temprano que un lujo que nos damos en el amor es más fuerte poder compartir tu palabra con nuestra audiencia. Porque, efectivamente, con tanta claridad nos señalás este camino que, en realidad, si uno lo piensa, es que siempre hay que mirar el dinero, ¿no? La ruta del dinero. Quién se quiere enriquecer y vos dijiste, no quieren que los fondos, los recursos vayan a producciones en el interior del país. Bueno, a Tucumán o a otros lugares. Efectivamente, porque las grandes productoras deben quererla todo para ellos, ¿verdad? Pero, ¿sabés qué? Esto que decís me recordaba, recientemente estuvimos, vos participaste de un encuentro pidiendo por la libertad de Julian Assange, una situación gravísima de quinta de derechos humanos a este periodista que está preso por decir la verdad, por cumplir con su visión como comunicador. Y vos, en ese momento, en la Federación Gráfica Bonaerense, hiciste algunas reflexiones en torno a la necesidad de una ley de medios, esta gran espina que tenemos los argentinos, y es un tema pendiente para nuestra democracia. Sí, claro que sí. Mira, nosotros tuvimos, ¿sabes qué? Yo estoy en Soberanas, en la agrupación Soberani, y tuvimos una reunión con Agustín Rossi. Él nos dijo que una de las prioridades que tiene, bueno, tanto él como Sergio Massa, es discutir un nuevo sistema de medios. No dijo la palabra ley, pero un nuevo sistema de medios. Me parece que es fundamental. Quizás no es errado que sea un sistema de medios organizado desde NACOM y desde el gobierno, desde el Ejecutivo, y a lo mejor no una ley. Una ley nos costó tanto aquella ley, que además la habíamos construido democrática y federalmente, que, claro, volver a la nuestra experiencia puede que sea evaluado, no sé, por ahí. Por eso habló de un sistema de medios. Pero que hay que organizar y que la política pública tiene que intervenir en el sistema de medios es fundamental, porque no podemos seguir siendo prisioneros y rehenes. Todos nuestros políticos, nuestros presidentes, son, terminan siendo rehenes del sistema de medios. Es brutal. Están siendo absolutamente condicionados por el sistema de medios. Entonces esto debe modificarse. Por eso y el Inca queda ahí en el medio de ese barullo, ¿no? Por eso el Inca tiene una ley como para llevar adelante sus políticas públicas que no se está cumpliendo. Esperemos que la haga cumplir. En cuanto al sistema de medios, sí, hay que reglamentarlo urgentemente, porque estamos siendo invadidos por opiniones, por mensajes, por formación de masa crítica, por identidades que no nos corresponden, ¿no? Que es lo que quieren que seamos, pero nosotros queremos ser nosotros y nosotras, y no eso que ellos quieren. Y la palabra identidad. Recién en el bloque, al inicio del bloque, estábamos pasando, tenemos un micro cultural, y estábamos recordando a Sofía La Negra Bozán, ¿no? Y a una etapa del cine argentino que hablaba con producciones nacionales y de historias que tenían que ver con nuestro pueblo, ¿no? Con la vivencia de aquello que sufría, que sentía la sociedad con sus claros oscuros, ¿no? Estábamos recordando Luces de Buenos Aires, Puerto Nuevo, Muchachas que Estudian, El Patio de la Morocha, eran todas producciones que, algunos dramones, pero que tenían que ver con lo nuestro, y que impulsaron una industria floreciente. Volvemos al tema del dinero, ¿verdad, Liliana? Bueno, una industria floreciente a la que el golpe de 55 cortó de cuajo. Totalmente. Vos sabés que las grandes productoras nuestras, Argentina, Sonofin y demás, y demás grandes empresas productoras, Lúmiton, los archivos Lúmiton, se hicieron con subsidio del Estado, del gobierno peronista, de Perón. El Festival de Mar del Plata le inventó Perón, junto con Evita. Perón no llegó a ver al Festival de Mar del Plata, pero lo planificaron juntos. Y siempre está el objetivo, ¿no? El objetivo del primer Festival de Cine de Mar del Plata fue acercar las estrellas a la gente, llevar un Festival de Cine Internacional, donde vinieron todas las grandes actrices y los grandes actores, a un balneario popular, ¿no? Porque el Festival se hizo al modo de Biarritz, pero Biarritz era un balneario, igual que Canes, de las oligarquías de los lugares. Mar del Plata lo era, dejó de serlo a partir del peronismo, y se convirtió en el lugar en donde muchos niños y mucha gente vio por primera vez el mar. Y lo mismo pasó con el cine. Ese festival tenía ese objetivo, o sea, siempre el objetivo de pensar en el otro, de pensar desde el amor, para que el otro disfrute, para que el otro crezca. Y bueno, y la segunda etapa que tuvimos de Gloria fue con el cine y en el audiovisual en general, fue con Cristina, ¿no? Eso es así, no cabe ninguna duda, con el gran, enorme apoyo que tuvimos en la gestión, sobre todo a nivel federal del Ministerio de Planificación de Julio Bebido, que pagó caro su fortaleza y su claridad. Y bueno, eso lo tuvimos. Nuestro sector audiovisual siempre fue fuerte, siempre fue creativo, nunca se dejó amedrezar ni a las peores épocas. Y creo que lo que necesita es que haya políticas públicas, que le implementen políticas públicas no solo para la producción, sino para la distribución y para la comercialización. Porque lo que hacemos se tiene que ver, tiene que circular por el mundo, y también con el objetivo de la integración regional. Yo insisto muchísimo en eso, porque si no, no vamos a poder salir de este embrollo en que nos ha metido el día del liberalismo, ¿no? Liliana, ya tenemos que despedirte, qué pena, porque realmente es un placer, con esa claridad que vos tenés, que nos transmitís estas ideas, y yo pensaba como síntesis, todo esto solamente sería posible con un masa presidente, no hay forma de que todo lo que nos están planteando se pueda concretar desde otra mirada, que no sea un Estado presente, un Estado que impulse, que promueve y que defiende derechos. Definitivamente, no hay opción. Bueno, Liliana, entonces vamos a hacer fuerza para ello, te agradecemos nuevamente este contacto, y estaremos convocándote, porque necesitamos palabras sabias como las tuyas. Bueno, muchísimas gracias, y siempre con la total confianza en nuestros creadores, y así como son ustedes con el programa El Amor es Más Fuerte. Así es, todo esto es lo que necesitamos, y lo estamos llevando adelante. Gracias a ustedes por llamarme. Muchas gracias. Ahí hablábamos con Liliana Manzure, cineasta, política argentina y diputada nacional por el Frente para la Victoria, ya con su mandato vencido, pero también fue titular del Inca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!